En esta ocasión aprenderemos a optimizar Pro Tools para obtener el máximo rendimiento del sistema al grabar y mezclar, consiguiendo un flujo de trabajo rápido y la mejor calidad de sonido al finalizar un proyecto. También sortearemos una licencia de Pro Tools y dos cupos a talleres online impartidos por el Instituto N-Audio. Conoce la herramienta para que desarrolles tu talento.